¡Unidad! 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 Hace un mes presentamos un petitorio de aumento salarial, porque debido a la crisis, como todos sabemos, el sueldo de los trabajadores no alcanza. Entonces, ante eso, nosotros presentamos un petitorio y la respuesta inmediata de parte de la empresa, de parte de la patronal, fue rechazar ese petitorio que nosotros presentamos y a partir de ahí empezaron a, digamos, por notas, nos dijeron que estaban en crisis, cuando nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿no? Entonces, ante eso, nosotros en diferentes diálogos no pudimos llegar a nada, porque era una respuesta contundente. Es más, dentro del petitorio ellos mencionan la cuestión de los despidos y que si esta crisis sigue golpeando a la fábrica, no tendrían problemas en tomar medidas que perjudiquen al trabajo de los compañeros. Entonces, ante eso, nosotros no pensamos pagarle los costos de la crisis, no la vamos a pagar, por eso nos organizamos, hicimos esta asamblea y ratificamos nuestro petitorio, nuestra posición. ¿Ustedes creen que esto de que hayan mencionado los despidos es, de alguna manera, algo como para amenazarlos, a ustedes para que dejen de lado el reclamo? Bueno, nosotros sabemos que esto es una forma de provocación para los trabajadores. A nosotros, del momento que salimos a pedir un aumento salarial y te responden aduciendo crisis y intimando con tomar medidas más severas, para nosotros es una provocación. Por eso hoy estamos acá plantando nuestra posición para defender tanto este pedido de aumento salarial como también para defender a nuestras familias. ¿Van a parar la producción? Ya la paramos hoy. Esto es una asamblea general con el paro de la producción.